Muchas gracias, seguimos aquí en la punta de línea del barrio residencial América de la empresa Autobus de Santa Fe. La novedad conocida, saben ustedes, ya lo saben todos aquí, es la declaración ilegal de la medida por parte del Ministerio de Trabajo. Julio Díaz, ante esta novedad, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer ustedes? Vamos a ir con la medida, la Junta Ejecutiva avala la decisión de la base hasta encontrar una solución definitiva a este problema que ya lo venimos para ir haciendo de más de un año. Este problema de la irregularidad de esta empresa que realmente hemos comprobado que no está en condiciones de estar en el sistema de transporte de Córdoba. ¿Ustedes confían que no va a haber problemas con las posibilidades que a la otra parte le brinda esta declaración? Nosotros estamos esperando el poder concedente que se haga presente, estamos esperando una reunión con el Ministro Brito que se comprometió a hacer dentro del día de hoy para tratar de buscar una solución, estamos esperando ese llamado, esperemos que haya una solución definitiva, sino el gremio y las bases están decididas hasta la última consecuencia de buscar una solución a esta. Entonces, podemos decirle a los usuarios que por esta noche ya no se levanta la medida y mañana, ¿qué pasaría? Vamos minuto a minuto acá, no podemos pronosticar lo que va a pasar mañana, acá queremos una solución urgente hoy. ¿Ustedes en este momento están demandando la presencia de quién en este lugar? En este lugar, o donde nos llamen a la reunión, el Ministro Brito, con el Intendente Mestre, que es el único que puede dar una solución a esta problemática, dar las explicaciones a la ciudadanía como una empresa como Autobus de Santa Fe esté circulando en el transporte de Córdoba, donde no reúne ni el 20% de las condiciones de los pliegos licitados. Si no aparecen las personas que ustedes citan en este momento, ¿ustedes van a tener una asamblea para deliberar o ya está la decisión tomada de que el paro no se levanta? La medida no se levanta si no hay una solución, y con el riesgo de que esto se extienda a una medida de un paro general. Muchas gracias, señor Julio Díaz, secretario de Prensa de la Conducción de UTA. Bueno, entonces está claro, por el momento no se levantan las medidas y siguen paralizados los corredores 457 y las líneas 600 y 601 de Autobus de Santa Fe, y muy probablemente, por lo que se ve, la medida continúe mañana. Adelante ustedes.